Música Hola, hola mi gente, bienvenido al canal de Cleon Guaracha Hoy venimos a grabar lo que viene siendo la World Naked Bike Guadalajara Son, en pocas palabras, los desnudos de Guadalajara en bicicleta Abogando por sus derechos Vamos a ver que nos encontramos, vamos a ver que rollo Los doctorados, buenos días, bienvenidos, 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 bienvenidos Salud, buenos días, bienvenidos, 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 bienvenidos a la próxima semana Para el Coro Pum, quisea Música De repente, le pego un video y luego ya se le dice Música 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 Que nos encontramos al Leoncillo, un honor Haberlo topado aquí en el centro de Guadalajara Vamos a dar un tour hacia este lado Vamos a buscar a ese evento que venimos No me aventuré a ir hasta lo que viene siendo la Minerva Música Sino que lo vamos a agarrar más para acá, más céntrico Música Bueno gente, pues nos encontramos aquí en lo que viene siendo Avenida Chapultepec Hidalgo Hidalgo Aquí en estos cruces, estamos esperando La pasada de Los de las bicicletas Aquí documentando Música 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 Where is it? Where is my perro? Where is it? Where is it? Well, guys, I hope you liked this content This video, this type of videos What happens here in Guadalajara Denle like, subscribe, comment, share Para que no se pierdan ahí de nada Y click a la campanita, perdón, para que no se pierdan de nada Vamos a disfrutar de más imágenes ¡No se han mirado! Ni quitan el canto ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No se han mirado! Ni quitan el canto bueno gente pues este es el vídeo de hoy espero les haya gustado denle like suscríbanse comenten compartan nos vemos el próximo vídeo hasta pronto